Oye, 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 que sabor Y este es el que representa Que todos son los apoyos Y escúchala, se animenosa, dulce bobol Baila, goza, baila, goza Y este es un éxito El sonido ¡Wipa! ¡Wipa! Y en el estudio Los Ángeles ¡Y ese churrino! ¡Wipa! 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 Oye, 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 que sabor Y para todos los barrios Y en Nueva York Y se animenosa Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza ¡Wipa! ¡Wipa! Y se animenosa Y se animenosa Baila, goza ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor!